Escuche todo el mundo, el chabacana ha llegado y esta vez se viene a quedar, si señor El chabacana ha llegado, el chabacana ha regresado A quien le gusta como canto, a quien le gusta como bailo A quien le gusta como brinco, a quien le gusta como lo hago El chabacana ha llegado, so tenga el cuidado, agarra tu pareja porque vengo pegado Vengo mas peligroso que un terremoto, chicas vengan a la pista y muevan su cuerpo Cuando el chabacana llega todo se pone bueno, las chicas y los chicos cambian de carácter Gritan, saltan, hacen un desorden, so miren el chabacana aquí de nuevo otra vez Pero ningún general ni tampoco un teniente, puede poner en una fiesta el ambiente Como lo hago yo con tanta especialidad, toda Latinoamérica tiene que bailar El chabacana ha llegado, el chabacana ha regresado El chabacana ha llegado, el chabacana ha regresado A quien le gusta como canto, a quien le gusta como bailo A quien le gusta como brinco, a quien le gusta como lo hago Pues mira a ver el chabacana una vez mas es a ti Me había retirado pero ahora volvi con nueva música, nuevo ritmo Solo para ti, para ponerte a bailar, mover tu cuerpo Mami, muévelo mami, muévelo mami, muévelo Mira a ver, ay mira a ver como lo canto No me importa si tu eres negro o blanco El chabacana ha llegado, el chabacana ha regresado El chabacana ha llegado, el chabacana ha regresado A quien le gusta como canto, a quien le gusta como bailo A quien le gusta como brinco, a quien le gusta como lo hago Soy negro pero no soy racista, me gusta ver toda clase de gente en la pista Gozando y bailando y disfrutando Y yo el chabacana aquí presente cantando Miren como las chicas lo están disfrutando Miren como los panas lo están gozando Ay Dios, el chabacana ha llegado El chabacana ha regresado El chabacana ha llegado El chabacana ha regresado A quien le gusta como canto A quien le gusta como bailo A quien le gusta como brinco A quien le gusta como lo hago Pues mira a ver el chabacana una vez más el tapí La villa ha retirado pero ahora volví con Eva Motica a nuevo ritmo Solo para ti, para ponerte a bailar, mover tu cuerpo Mami digo, muévelo mami, muévelo mami, muévelo Ay mira a ver como lo canto No me importa si tu eres negro o blanco Mira a ver, ay mira a ver como lo canto No me importa si tu eres negro o blanco El chabacana ha llegado El chabacana ha regresado El chabacana ha llegado El chabacana ha regresado A quien le gusta como lo canto Gracias por ver el video.